A bailar la cumbiadera Si no te pica el pitón A bailar la cumbiadera La cumbiadera Que empieza ya el reventón A bailar la cumbiadera La cumbiadera Si no te pica el pitón A bailar la cumbiadera Hasta que muera Si no te pica el pitón Pitón Si no te pica el pitón A bailar la cumbiadera Si no te pica el pitón A bailar la cumbiadera Si no te pica el pitón Si no te pica el pitón